Comprendo Que lastimé yo tu vida Que te cause una herida Muy difícil de curar Lo siento Porque el daño ya está hecho Y si dormí en otro lecho No fue por tu amor burlar Me pregunto si podrás tú perdonarme El pecado que esa noche cometí Pero estabas tú tan lejos, yo tan solo Que no pude mis instintos resistir Me perdí yo en la locura de tu olvido Y cegado y otros brazos me entregué Mi alma herida me arrastró hasta el desvarío Y esa noche sin pensar yo te engañé Y ahora si se vino el rancho compa Y puro Jalisco mi amigo Y arriba Mazatlán Sinaloa mi amigo Lo siento Lo siento Porque el daño ya está hecho Y si dormí en otro lecho No fue por tu amor burlar Me pregunto si podrás tú perdonarme El pecado que esa noche cometí Pero estabas tú tan lejos, yo tan solo Que no pude mis instintos resistir Que no pude mis instintos resistir Mi alma herida me arrastró hacia el desvarío Y esa noche sin pensar yo te engañé Muchas gracias amigo Miguel, muchísimas gracias Agua de la llave Gracias Toño